Así comenzó todo. Desde el año anterior iniciaron las labores de lo que convertirían en el café Luis Gómez. Desde hace más de dos meses ya funcionan y cuentan con buenos criterios de la población asiduo al lugar. No soy muy tomador de café, pero por lo menos los cafés que he tomado aquí me han gustado. Y pues hay muy buen servicio, muy bueno. El café está bueno y hay buena atención, hay buena limpieza, todo está bueno. En la búsqueda de nuevas ofertas ampliarán la forma de comercializar, pues pretenden hacer convenios con campesinos para adquirir otros productos que puedan utilizar como ingredientes en otras presentaciones del café. Ya lograron ingresos que forman parte de las utilidades de la empresa. Comenzamos el día primero de noviembre y hasta la fecha hemos ingresado 58 mil pesos y ya en este mes vamos a ingresar 79 mil pesos. Nosotros comenzamos a ofertar el café Luis Gómez en la barra de 5 pesos y el café Luis Gómez de 7 pesos que es en el salón porque se le brinda un servicio. Ya hemos incrementado en ofertas como el té de citronela, el té de menta, tenemos el café nevado y el café mulado. Ubicado en el boulevard de Cumanayagua, el café Luis Gómez está insertado en una zona cultural que además de la cafetería, cuentan con la Casa de la Décima y la Peña Campesina, todo para rendir homenaje al rey de la tonada Carvajal. Guillermo Martínez López, Notisur.